bienvenidos a todo tech hoy tenemos un invitado de lujo de mucho glamour y es este z flip 4 un celular plegable que lanza samsung en este 2022 y tiene una apuesta claramente enfocada por el diseño por esa innovación de ser plegable así que vamos a analizar y hacer la review sobre este celular y ver si logra ese cometido bienvenidos samsung ha venido haciendo las cosas mucho mejor con los plegables en 2021 hizo varias mejoras interesantes que hizo que su z flip fuera mucho más estable así que para este año hizo una continuación de lo que ya estaba haciendo bien porque si hay algo que está haciendo bien para que hay necesidad de cambiarlo pero hizo varios cambios en unos puntos en los que hubo críticas como la batería la temperatura y la pantalla de esto ya iremos hablando con mucha más calma pero primero respondamos algunas preguntas que son básicas cuando uno tiene un celular de este tipo y es que tan duradera puede ser esta pantalla para que tener un celular que se pliega hablemos de eso de entrada este z flip 4 se siente muy premium es un celular de 5 millones de pesos entonces es una experiencia de alta gama así que tenerlo en la mano se siente muy diferente a lo que puede hacer un celular de gama media incluso una gama media alta el pliegue lo ha trabajado muy bien samsung porque para este año incluye una nueva tecnología en la que soporta muchos más pliegues y se siente una experiencia más premium además como vemos recortó algunos bordes y se siente una pantalla mucho más grande sin necesidad de ser un cambio totalmente radical para qué sirve plegar tenerlo así chiquito y doblado sirve mucho para guardarlo en un bolsillo en una cartera pequeña y también digamos que da cierto toque de estilo de vida y siempre se convierte como en un celular que uno lo saca lo pone en la mesa y se vuelve un tema de conversación además en su pantalla acá tiene una pantalla amoled de 1.9 pulgadas en la que vamos a recibir notificaciones vamos a poder contestar mensajes vamos a tener diferentes widgets como ver el clima calendario bueno diferentes cosas ahí que dan una experiencia muy diferente y se puede tener el celular plegable y usar de cierta forma teniéndolo así doblado y bueno en general tenerlo así con un celular de pliegue es porque es una experiencia diferente de verdad se siente tener un celular de otro estilo no es un celular común si bien puede digamos no tener un valor totalmente diferencial si hay unos cambios en cuanto a la forma de usar algunos toquecitos en cuanto que se puede doblar así tener fotos mucho más estables grabar vídeos de esta forma todo digamos que es como una experiencia de uso no es un celular normal no es un celular que se va a usar normal como cualquier otro teléfono sino que tiene sus toques diferenciales y eso es lo que lo convierte en una experiencia totalmente diferente dentro de todo este tema de saber si es un celular de buena calidad de para qué se pliega y sobre si realmente aguanta nuestro ritmo tiene un primer gran pero y es que apenas tiene certificación ipx 8 esto quiere decir que no se puede sumergir ni en piscinas ni en el mar y eso limita un poco en cuanto al cuidado que debemos tenerle porque aunque tiene mucha fuerza celular y no se nos va a dañar al año o a los dos años si hay que tenerlo con cierto cuidado porque no se puede ensuciar de mucho polvo y eso nos limita un poco hablemos de un punto que es muy muy importante y es su cámara porque aquí tenemos un pero súper grande porque aunque estamos ante un celular de gama alta su cámara no se comporta de la misma manera porque tenemos un sensor de 12 megapíxeles y un gran angular también de 12 megapíxeles en el cual las fotos no quedan como la calidad que estamos esperando en esta gama alta si bien las fotos son de buena calidad no son las mismas que digamos ofrece samsung en su s 22 ultra que es su celular más potente del 2022 y tampoco otras referencias como el vivo x 80 pro o incluso un iphone entonces ese es un punto en el que la gente debe tener mucho en cuenta porque sus fotos no alcanzan los colores o la nitidez o la gran calidad que consiguen esos celulares gama alta y es sin duda la gran jugada de samsung para que el equilibrio del precio se mantenga y no tengamos un celular muy costoso como sucede con el fall 4 que ya supera los 8 y los 9 millones de pesos dentro de la cámara también hay un punto y es la grabación porque sólo permite grabar a ultra hd a 60 fps esto es una media que incluso las media alta de cuanto a las gamas ya la supera y no permite grabar a 4k entonces tenemos unas limitaciones importantes en cuanto a ese aspecto así que si buscamos un celular que tiene una cámara muy potente este z flip 4 no nos la va a ofrecer eso sí vamos a poder tomar fotos buenas de buena calidad y sin duda la experiencia de uso de poder abrir la segunda pantalla la pantalla desde afuera para poder tomar fotos eso nos da una experiencia diferente y pues las selfies van a quedar con la cámara frontal y pues además se ve cool hablemos de uno de los puntos más fuertes que tiene este z flip 4 y es pantalla que es una dinámica amoled de 6.7 pulgadas aquí de verdad samsung hace un buen trabajo como casi siempre hace en todos sus celulares y tenemos una pantalla que funciona de muy buena manera para poder consumir contenido multimedia jugar videojuegos se siente una experiencia realmente premium eso sí el pliegue que tiene el celular va a seguir estando y es algo en lo que samsung no ha podido solucionar y de hecho casi ninguna marca ha podido hacer que este pliegue de los plegables pues no se note junto a esto tenemos un procesador snapdragon 8 plus generación 1 que es el más fuerte que tiene cual como por lo menos en lo que va del 2022 esto nos permite que el celular pueda tomar mejores fotografías porque el procesado va a ser mejor y va a ayudar mucho a la cámara que se puede quedar limitada en algunas cosas junto a eso tenemos un gran rendimiento del celular y aquí samsung logró solucionar dos problemas la temperatura y la batería por un lado la temperatura del snapdragon triple 8 fue uno de los grandes problemas que ha tenido este procesador y se calienta muchísimo especialmente durante mucho uso y durante el uso de la cámara el z flip 4 no cae digamos en tantas altas temperaturas aunque se va a calentar pero no es tanto y tan incómodo como sucede con el otro procesador además le ayuda muchísimo a la batería que fue el gran problema que tuvo el z flip 3 al ofrecer un celular que se caía la batería aproximadamente en unas 10 o 12 horas y no llegaba a uno ni siquiera a la noche ya tenía que volverlo a cargar en cambio ese z flip 4 si va a poder llegar fácilmente a la noche y darnos el día de uso con total calma volviendo al tema del procesador su rendimiento es muy muy bueno para poder abrir tres aplicaciones ya que como vimos este celular permite tener una aplicación en la pantalla digamos de arriba y otra en la debajo o usar la pantalla abajo como una especie de pad mouse donde vamos a poder manejar la otra y tener otra abierta entonces eso es una experiencia diferente en la que el celular funciona bien y no se queda colgado además para jugar videojuegos es totalmente cómodo probamos experiencias de alta calidad con los mejores performance y nos dio muy muy buena estabilidad de frames y eso digamos que le da todo el prestigio a este procesador que es nuevo de Qualcomm así que en conclusión samsung hizo un buen trabajo con este z flip 4 solucionó la batería solucionó la pantalla y la temperatura podemos llegar al final del día sin sufrir problemas tenemos una pantalla de gran calidad mejoraron la tecnología del pliegue lo que nos permite dar una duración de más o menos 4 o 5 años que es lo que dice samsung aunque obviamente eso va a tener y va digamos a estar limitado a la forma en la que lo usemos y si lo cuidamos mucho pues va a durar mucho más si no lo cuidamos tanto pues va a durar un poco menos pero es una experiencia que se siente muy muy sólida obviamente nos quedaron debiendo un poco en la cámara pero se entiende que es una limitación que deben tener para poder cumplir con el precio si no este celular sería mucho más costoso y mucho más difícil de tener en el mercado especialmente en industrias y en lugares como las nuestras en Colombia en donde pagar 5 millones de pesos por un celular quizás no es para todos en resumen es una experiencia bastante sólida se siente diferente muchas alternativas con el pliegue tomar las fotos recibir notificaciones poder incluso contestar mensajes con el celular cerrado es algo que es totalmente diferente y hace que este Z Flip valga la pena recuerda que este y otro tipo de celulares de otras marcas las puedes encontrar en marketrcn.com donde hay promociones y descuentos no solo de tecnología sino también de estilo de vida electrodomésticos ropa y muchas otras cosas más por lo pronto síguenos para más reseñas y más análisis sobre tecnología ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!